¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Ya estamos? Sí, bienvenidos a todos. ¿Cómo están de vuelta por acá? Perdón, antes que nada, me he tomado unas vacaciones, necesitas vacaciones, disfrutando de la familia, el sol, el agua, la playa, la cerveza, así que ya estamos de vuelta. Perdón a los que me escribieron, a la base de este vídeo que son ustedes, por la demora, pero bueno, necesitaba unas vacaciones. Así que ya estamos de vuelta. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la continuación de los dos vídeos anteriores. El primero, ahí rápidamente, ¿Qué es eso? Eso es cómo prepararnos, cómo setear nuestra cabeza a la hora de crear un logo, los diferentes tipos de logo que hay y lo que queremos transmitir. Mirenlo, está bueno, es la base de lo que tenemos que hacer antes de empezar a crear un logo o una imagen corporativa, una imagen nuestra. Ya seas un cantante para poner Spotify, ya seas una pyme, una empresa, un emprendimiento o lo que sea, todo va a servir para mostrar esa imagen, lo que queremos transmitir. Bien, segundo, ese vídeo. ¿Qué es ese vídeo de arriba? Esa es la parte práctica del ejemplo, o sea, del vídeo 1. Esos son los ejemplos trabajados en Corel de lo que vemos en el 1. Así que, mírenlo si no vieron este porque les va a servir lo que va a hacer para todo lo que vamos a ver ahora. Y este, cerrando esto de logo, ¿Qué es? Estos son, digamos, las cosas que hicieron ustedes y vamos a pulirlas para terminar de cerrar nuestro trabajo final. Gracias a las cinco o seis personas que escribieron. Muchísimas gracias, en serio. He seleccionado tres. Estos tres me parece que tienen un nivel un poquito más. O sea, están avanzados, pero los tres tienen algo en común. Se bloquean en el mismo lugar. Llegué hasta aquí, no sé cómo seguir. Bueno, algunos están más avanzados que otros, pero todos tienen algo particular y por eso los Sergio y los vamos a ir viendo. Lo que tienen en común todos, y me gustó, es que se animaron a hacerlo. Lo digo siempre en los vídeos, no hay mejor manera de aprender que jugando, jugando, abriendo, mirando vídeos de otros canales, mirando más cosas y ustedes mismos haciendo clic, clic, clic en el Corel hasta aprender. Es la mejor manera de avanzar y nosotros empezar a buscar nuestra impronta, nuestra propia raíz dentro del diseño. Y jueguen, como digo, siempre jueguen. Bien, me callo un mes porque tenemos que ir súper rápido. Ya sé que algunos me ponen que hablo muy rápido, pero chicos, perdón, no tengo otra manera. Es la de la emoción que uno tiene. Así que vamos a hacer rapidísimo esto, porque si no va a ser un vídeo súper largo, voy a tratar de hacerlo más rápido posible. Y lo que vamos a ver en este vídeo, como les dije, no va a ser como nosotros, de crear el logo, sino de una base que hay, dar tips puntuales para mejorar esos logos. Y no lo voy a hacer yo, ¿bien? Lo van a hacer ustedes después. Quiero ver los resultados en base a las mejoras que puedo darles o decirles que lo hagan ustedes. Así que después vamos a ver el resultado. Espero que nos manden el resultado de todo lo que hacen después de ver este vídeo. Así que me callo un mes y empezamos. El primero, no voy a dar muchos datos por una cuestión de privacidad, pero hay datos necesarios que ya me autorizan a estas personas a dar. Esto nos envía Magui, si no me equivoco. Por cierto, los tres que enviaron, muy buena onda, que ya se animó. Se animó y lo hizo en papel. Me encanta. Me encanta que hagan primero en papel, viendo y después lo lleven a la computadora. Es muy, muy, muy buena práctica. Así que, JP Construcciones. ¿Qué está bien y qué está mal de acá? Lo que está bien, primero que se animaron a hacerlo. Felicitaciones. Lo que está bien es que están emprendiendo. No hay nada mejor que emprender. Les aseguro que no hay nada mejor que emprender algo. No importa si hay mucha inversión, poca inversión, háganlo. Háganlo, porque les abre la cabeza un montón. ¿Y qué hay acá de bueno? Lo primero, respeto la relación de aspecto, digamos, del logo para las redes sociales. ¿Y por qué insisto tanto con las redes sociales? Porque las redes sociales, chicos, son nuestra puerta al mundo. Hoy las redes sociales, cualquiera de ellas, no va a traer negocios, no va a traer contactos, no va a traer visibilidad. Que al final del día es lo que necesitamos, ¿no? O sea, lo que buscamos con una imagen es un impacto. Y ese impacto es a través de las redes sociales. Hoy, todos giran en contorno a eso. Y todas las redes sociales, como vimos en el video anterior, comparten el mismo formato de perfil o de imagen principal. Que la relación es cuadrada o 4-3. En algunas cuadrada, me refiero a cuadrada, pero son redondas quizás, nos comen las puntas. Y acá lo aplicaron. Y está muy bien. Felicitaciones. ¿Qué vamos a ver acá? Construcciones. La palabra construcciones. ¿Es necesario apoyar en un logo? ¿Está bien? ¿Es una buena práctica lo que hacemos directamente con el logo? Sí, es una buena práctica. En un mundo saturado de logos e imágenes, acompañarlo no está mal. El día de mañana, cuando JP sea la empresa número uno que la va a hacer de Construcciones de Argentina, esa Construcciones quizás vuela. Lo sacaremos. Pero ahora, para empezar, está bien que esté. Nos está transmitiendo rápidamente lo que hacen. Y yo lo veo. Veo un techo, veo una casa, veo el JP y veo Construcciones. Lograron plasmar lo que hacen. Y no está mal. Está perfecto. O sea, rápidamente, sé qué están haciendo y qué hace esta gente. Si estoy interesado, voy a hacer clic o voy a hacer una llamada de acción que me den. Lo voy a hacer ahí. ¿Qué está bien? Que se animaron a hacer una tarjeta. Esta tarjeta. Está bien. ¿Por qué está bien? Porque, como le decía en el video pasado, tenemos que ver las aplicaciones de nuestro logo. No solo en los digitales, que son las redes sociales, y un landing page o una página de internet, sino en material, en material tangible, que son, por ejemplo, folletos, folletería o tarjetas. Hoy se usan menos, sí, pero son necesarias. Yo no puedo ir a un negocio y dejar una tablet para que veas. Lo que te dejo es una tarjeta. Bien. Esa tarjeta es una buena práctica hacerla. Y acá vemos rápidamente lo que hacen. Dice Construcciones General, Refacciones, Electricidad, Plomería, Llave en Mano, Pérgola, bla, bla, bla. Todo eso se puede plasmar en una tarjeta para reforzar lo que hacemos. Bien. Bien. Vamos a llamarlo verticalizar cada una de las cosas que hacemos. Bien. Construcciones JP. Vamos rápido. Lo primero que veo acá. Que la J y la P son iguales. La J y la P, la tipografía J y la P, si la base y la estructura son la misma. Y acá no la están respetando. Y es un buen recurso, cuando hablamos de armonía o hablamos de una imagen, usar la misma base para las letras. En el ejemplo 3 creo que la vamos a ver. Entonces, la J y la P, ¿por qué digo que se parecen? Miren, un ejemplo rápido. J y P. Voy a correr esto, así les puedo mostrar. Vamos a correrlo. La J y la P. La J y la P, fíjense, comparten la base estructural. Bien. No solo en cualquier tipografía. En la mayoría, perdón. Bien. Comparten la base estructural. A ver, cualquiera de estas. Vamos a la esta, por ejemplo. Bien. Convertir a curvas. Control-Q, acuérdense. Botón derecho, separar curvas. Así. Bien. La J está por aquí y la P está por acá. Voy a volar esta y le voy a dar el ejemplo rápido. Para que vean. Si yo borro esto. Tengo la J, tengo la P. Bien. Podría copiar esto mismo. Sí. Podría copiarlo de este lado. Pero me faltaría un poquito para la P. Lo podría continuar. Pero ven. O sea, tiene otra imagen. O sea, tener la misma base estructural en el logo le da otra imagen. Le da un profesionalismo. Y estamos hablando de construcción de diseño y arquitectura. Tenemos que tener, por lo menos, todo con armonía. Bien. Así que acá es un buen ejemplo con la J y la P para aplicar. No voy a desarrollar el logo completo porque son tres. No nos daría tiempo. Podemos trabajarlo más en profundidad. No hay problema. Pero quiero mostrarles cómo usar los recursos. Cómo seguir pensando para pulir. Ok. Quiero que el trabajo lo hagan ustedes. Porque realmente no hay nada mejor que decir. Esto lo hice yo. Esta imagen es mía. Así que voy a mostrar otros recursos. Como ven acá, hablando de recursos, es un recurso muy quemado. Ahora vamos a ver. Seguimos aprendiendo. Con la Z tengo el Zoom. Bien. Puedo hacer el Zoom así. Y con la barra espaciadora vuelvo a la herramienta anterior. En este caso, la de la herramienta de selección o de mover. JP. ¿Ven el recurso del techo? El recurso del techo está bien. Pero es un recurso gastado. Es un recurso que ya aburre. Está en todos lados. Pero está bien. Porque enseguida vemos de lo que se trata. Ahora. ¿Cómo hacemos para seguir demostrando eso? Pero sacando ese recurso. Y acá es donde entra la imaginación. Y donde digo que jugando es como pueden aprender. Quédense con esta imagen. La voy a correr así. Un cachetazo. Para que se vaya. Y les voy a mostrar con JP. Cómo podemos utilizar este recurso. Sin abusar de él. Y que transmita lo mismo. Vamos a ver una letra. Esta por ejemplo. Bien. No es el mejor ejemplo. Esta letra. Esta tipografía. No me gusta para JP. Como le dije. No va con arquitectura. Pero es para que vean a lo que me refiero. ¿Ven el techo que tengo aquí? Perfecto. Vamos a correrlo. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tenemos la J y la P. Control Q curva. Separamos. Como siempre. Ya sabemos hacer esto. Lo vimos en varios videos. Y vamos a ver que. Vamos a estirar esto. Hasta aquí. La J. Para dar la armonía. Y vamos a ver. Que el techo se puede hacer. Sin necesidad de tener que usar ese recurso. Super gastado. ¿Cómo es un techo? Bueno. Un techo es así. Vamos a borrar esto. Tenemos el techo. Bien. El techo es así. Lo que hago es. Pongo en el medio. O más o menos en el medio. Total. Es un ejemplo. No nos vamos a matar haciendo esto. No tiene mucho sentido. Perdón. Pongo más o menos para el ejemplo. Subimos aquí. Subimos aquí. Y ya tenemos el techo. Bien. Bueno. No quedó perfecto. ¿Por qué? A ver si este. Ahí va. A ver si. Queda mejor. Si lo juntase. Sería más un techo. Puede asemejarse más. Ok. Acá ya después empezamos a jugar con el más que empecé. Lo tenemos. Y si queremos hacer la chimenea. Ahí la podemos hacer. No hay problema. O sea. La podemos hacer perfectamente. Siempre alineado. Acuérdense que todo esto. Tiene que tener una estructura válida. No es el mejor de los casos. No vamos a poner con el tema diseño. Pero para que vean que. En lugar de usar ese recurso. Gastado del techito. Pueden usar la tipografía. Bien. Lo que se llama el refuerzo semántico. Si no lo vieron. Ahí está. Le dejo el video. Mírenlo. Es muy bueno. El refuerzo semántico es. Como ayuda la tipografía. Para reflejar lo que quiero. Ok. Mírenlo. Este video está muy bueno. Le va a ayudar. Sobre todo abrir la cabeza. Para ver que hay otras maneras de hacer las cosas. Así que. Bueno. Acá tengo un ejemplo. De cómo puedo poner el techito. Es un mal ejemplo. La verdad que no queda nada bien. En lo que es diseño. Pero para que entiendan. Cómo pueden seguir jugando. Así que. Eso está genial. Y vamos a. Ya con esto. Quiero que Magui. Cambien un poco. La estructura que tienen. Y jueguen con eso. Si necesitan más ayuda. Obviamente. Estoy para eso. Después. Algunos de los tres ejemplos. Me gustaría que me pasen. Cómo quedaron. Para después. Sí pulirlos. Yo trabajarlo hasta el final. Con algún cambio. Por ahí están perfectos. Así que. Esto es lo que yo veo. Digamos que. Hay que cambiar. Hay que cambiar. La estructura de la tipografía. Y hay que sacar ese recurso. Y reemplazarlo por otro. Ok. Puede ser ese mismo. Dentro de un refuerzo semántico. O puede ser otro diferente. Construcciones como base. Está genial. Está genial. Déjenlo. Es la base que nos va a dar. Para saber lo que hacemos. Y antes de irme. Les voy a mostrar otra cosa. De lo que. Cuando hablo de. De construcciones que pueden hacer. Si yo tengo esto. Esta base. Por aquí. Y tengo el. Construcciones. Por acá. Estoy haciendo rápido. Pero para que vean. O sea. Para que. Más profesional ahí. Bien. Cuando yo tengo esto. Como base. Está bueno. Que todo. Como les dije. Este alineado. Bien. Es mejor tenerlo. Como un cuadrado. Como un contenedor. Que tener el JP. De construcciones. No hay armonía. Entonces. Una buena práctica. Para que hagan. Sería. Esta. Bien. Porque después. Cuando hacemos una apertura. Esto lo podemos volar. Y el JP. Va a quedar. El JP. Que tengamos. Ya desarrollado. Así que. Acuérdense siempre. La armonía. Es muy importante. Porque. Algo que no está armoníaco. No es pregnante. Me tengo que acordar. De variables. De escala. De jerarquías. Y es más difícil. Que mi cerebro lo recuerde. Cuando es un cuadrado. Es mucho más. Por así decirlo. Es mucho más fácil. Acordarse. Así que. Este es el primer ejemplo. No voy a ahondar en la tarjeta. En este. En este caso. Creo que hay uno anterior. Que si la desarrollé un poco más. Y la vamos a ver. Pero fíjense. Que acá están repitiendo el low. No tiene sentido. Y acá. Veo. Que no se comparten. O sea. No tiene la relación uno con otro. Más allá de la JT y la P. Así que. O dejamos uno. O dejamos el otro. Y. En el otro vamos a ver. Pero. Una muy buena práctica. En las tarjetas. Es usar los dos lados de la tarjeta. Es un poquito más caro. Sí. Pero hay que hacerlo. Y después. Van a ver el último. Ejemplo que les doy. Porque hay que usar los dos lados. Así que bueno. Por ahora. Este llega hasta aquí. Bien. Gracias chicos. Por enviar el JTAP Construcciones. Mucho de su proyecto. Y por favor. Les pido que. En base a lo que vieron recién. Desarrollen un poco más. Bien. Si puede ser ya. Tirado en digital. Me lo envíen. Y en el último video. Que va a ser el repaso. Voy a mostrar los resultados. De los avances. Y vamos a hacer algún ajuste. Para el check in the load final. Así que bueno. Este fue el primer ejemplo. Gracias Maggie. Chicos. Suerte con esto. Vamos a ver el segundo. Bien. Segundo ejemplo. No. Vamos a ver este. Perdón. Este va a ser. El segundo. Y el tercero. Lo vamos a dejar para el final. Que es el que es más completo. Bueno. ¿Qué vemos acá? Voy a ponerlo así. Así lo ven por este lado. Y lo ven más grande. ¿Qué ven aquí? Que está bien y que está mal. Rápidamente lo que veo. Es que hay un trabajo excelente. De hecho. En el video anterior hablé. De cómo usar los refuerzos. De los colores. Cómo denotar o connotar más. Con refuerzos semánticos. Etcétera. Excelente. Esto está bien hecho. Bien. Y vemos un avance. En el primero del de abajo. Es una de las primeras opciones que hicieron los chicos. Obviamente no hace falta decir que se hace. Ya saben rápidamente. Ven ese logo y saben de lo que están trabajando. Saben lo que está haciendo la empresa. Y está genial. El de arriba es el final. Cuando ya lo modelaron un poco. Y está bien. Pero yo me quedaría con el de abajo. Lo que hicieron en el de abajo. Es mostrarme rápidamente. Es lo que vimos en el ejemplo anterior de Maggi. La ULA-C y la O. La usaron como elemento de diseño. No usaron UCO. Como una tipografía más. Y le agregaron cosas. ¿Qué es lo que está mal? Tenemos que usar la base principal. Y sobre eso trabajar. No es. Le voy agregando cositas. Esto realmente la ULA-C y la O. No lo veo. Son muy diferentes. La ULA-C y la O. La O se pierde. No se entiende. Este es una U. Que no termina de decirme nada. Pero este ejemplo está excelente. Esto está muy bien. Y se usaron muchos recursos. Y muy buenos. ¿Qué cambiaría? Bien. Tenemos la ULA-C y la O. Vamos a rápidamente darles un ejemplo. Voy a dar un ejemplo de. ¿Qué detalle faltaría? Si yo tengo. A ver si lo puedo hacer. Dame un segundo. Y también repasamos algo. Voy a copiar esto aquí. Vamos a chicarlo. Y vamos a ver si lo podemos. Vectorizar rápidamente. Vectorizar rápida. Y vectorización rápida. A ver. Excelente. Bien. Nos va a servir de ejemplo. Lo que hicimos fue vectorizarlo. Lo voy a separar. Y ven que tengo todo separado. Y ya vectorizado. Lo puedo escalar. Lo puedo agrandar. Lo puedo hacer lo que quieras. No sirve profesionalmente esto. Porque como ven. Como ven aquí. Tengo. No está bien pulido. Pero para el ejemplo que vamos a ver ahora. Sí sirve. ¿Qué cambiaría? Que tengo el UCO. Y esta U no me coincide ni con la O. ¿Qué podemos hacer? Pues fácil. Mira. Lucas. Es obvio. Ya lo sabías antes que lo estés haciendo. Ya lo sabía. Muy bien. Esa es la actitud. Eso es lo que queremos. Acá venimos a aprender. ¿Ves? Eso sí es una U, una C y una O. Integradas. Bien. Por lo mismo. Yo le cambiaría eso. Realmente es lo único que le cambiaría. El resto está impecable. Está impecable. Están los colores. Están los cuatro colores de acuatricromía. Puf, perdón. Está genial. El sublimación. Y es lo mismo del ejemplo que veíamos con Magui. ¿No? Con JP Construcciones. Ese ejemplo. Está bien poner el sublimación para hacer un refuerzo de lo que hacemos. En este caso. Podría ser una imprenta. Pero sabemos que está relacionado. Si sacamos el sublimación. Pero al tener la remera. El recurso de la remera o la camiseta. Ya sabemos que está haciendo esta gente. Está buenísimo. Y acá solamente darles un detalle. Chicos. Si ponen una remera. Me estoy cerrando. Estoy cerrando el target. Porque quizás ustedes con sublimación hacen tazas. Quizás con sublimación hacen otras cosas. Entonces. No me quedaría solo con la remera. A ver. Es como que te cierra un nicho específico. Si bien es tu core. Tu business core. La cosa principal del negocio. No está mal ponerlo. Pero te cierra a decir. Bueno. Quizás estos son expertos en esto. Pero no tan buenos son otras cosas. Si el negocio va a hacer eso. Y van a estar enfocados en eso. Bienvenido sean. Si no. Yo lo cambiaría. Bien. O lo usaría como una apertura. Pueden usar esto. Este UCO de aquí. Como principal. Y después. Hacer una apertura en cada una de sus especialidades. Que no está mal. Es un recurso que usaba antes. Se dejó de usar. Y es una buena práctica. Por ejemplo. UCO es la marca general. Bien. Y cuando tengo UCO para remeras. Es UCO sublimación. Perfecto. Cuando tengo UCO para merchandising. Es UCO merchandising. Es como se hacían de los grupos. Grupo tanto con varias. Bueno. La entidad es la misma. La imagen. La marca es la misma. Pero tiene diferentes bloques. O diferentes grupos. Dentro. Para separar lo que son cada una de las actividades. Y no está mal. Es una apertura de marca. Y está buenísimo. Bienvenida sea. Si mañana hacen stands. En exposiciones. Diseño. Bueno. UCO design. O stand. Y no está mal. Está muy bueno. Este ejemplo me gustó mucho. Usaron todo. Está perfecto. Lo único que son esos detalles que cambiaría. Que sería el patrón o la jerarquía. Vamos a llamarlo. En las letras. Para que toda la estructura sea igual. La U, la C y la O. Tengan el mismo relevamiento. La remera es opcional. Pero dejaría el UCO como margen. Como vemos aquí. Le puliría quizá algún detalle. Bien. Se lo dejo a ustedes. No quiero tampoco meterme en el fondo. Porque quiero que lo desarrollen ustedes. Pero en general el resto está bastante bien. Así que. Los desafíos chicos a hacer esto. Hacer UCO como grupo. Y después cada una de las especialidades. Hacerlas como de sublimación. Que están muy bien. Bien. Y en base a eso ya después. Ir generando. Y generando una imagen más fuerte. Se lo dejo acá. Si necesitan más ayuda. Me la piden. Pero creo que el trabajo. Y como lo encararon. Está muy bien. Y se nota que se dedican a sublimación. Alicien todo. Realmente lograron algo. Que está bien. Transmite lo que tienen que transmitir. Y último ejemplo. Este es el que vamos a demorar un poco más. Vamos a borrar esto. Bien. LED Cartagena. Acá. Quizás es el que más estaba esperando. Para darles. Van a ver acá un par de cositas. Interesantes. Bueno. Ya saben que si quieren comprar LED. Este es el espacio del chivo. Ahí lo tienen. Bien. No sé dónde son los chicos. Cartagena. Ahí tienen el teléfono. Así que bueno. Si necesitan LED. Ahí lo consiguen. LED Cartagena. ¿Qué nos envían? Lo primero. Voy a correr las tarjetas. El logo. Nos envían el logo. Lo ven acá. LED Cartagena. Acá hay un recurso que. Está mal. Perdón que lo diga así. Que es usar una imagen en un logo. Una imagen en un logo. No va. Se murió. Desapareció. Antes se usaba. No. Olvídense. No van a ver ninguna marca moderna. Ninguna marca nueva. O de hace 10 años hasta la fecha. Con una imagen. Antes. Antiguamente se usaba. Se ponía una águila. Una foto. Una pirámide. Algo. No se usa más. ¿Y por qué no se usa más? Pues justamente es una imagen. Es un JPG. Es algo que no va. Hay que vectorizarlo. Hay que simplificarlo. Tiene que ser pregnante. Y eso no es pregnante. Esos son unos LED tirados ahí. Entonces. ¿Qué hacemos con LED Cartagena? Lo primero. ¿Qué son los LED? El que está un poco en el mundillo este. Va a saber que. Los LED son. Son tres colores básicamente. Red, green, blue. Lo tenemos ahí como blue, green, red. Están al revés. Esa imagen está invertida. Le puede ser blanco que no cuenta. Esos tres colores. Nos coinciden con las tres letras de LED. Tenemos algo fuertísimo para mostrar. Entonces. No se fijen en el diseño. Porque no estamos acá para. Para hablar de diseño. Sino de estructura. Pero voy a poner así rápidamente. A ver. Es muy fea. Pero vamos a usar esta. La misma. LED. Cuando tengo LED. Control Q curvas. Acuérdense. Lo descombinó. LED como el espacio de la D. Y tengo LED. ¿Qué voy a hacer? Voy a master el orden. Digamos. Del RGB original. Así que voy a poner rojo. Blink. Y blue. Bien. Y me falta el. Perdón. Estoy un poco torpe hoy. Pero bueno. Entiendanme que recién vengo de las vacaciones. Cartagena. Vamos a usar. La misma impact. Usar al poder ser la armonía. LED. LED. Cartagena. Ya estoy transmitiendo lo que quiero transmitir. Bien. Una imagen como hablamos. Una relación de aspecto cuadrada. No como la que teníamos antes. Perdón. Vamos a verla. Horizontal. Y ya va tomando un poquito más de LED. De color. De estructura. Nos va gustando un poquito más. Obviamente que todos estos recursos. Se pueden. Vamos a decir. Enfatizar con todas las cosas que vimos. Por ejemplo. Una silueta. No está mal si yo a esto. Le pongo una silueta. Vamos a ponerle. Una silueta aquí. Vamos a ponerle. D4. Como les dije. Hoy estoy torpe. D4 aquí. Y. D4 por acá. Bien. Vamos a separar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque. Como hablamos. Hablado de las aplicaciones. Si yo después tengo un fondo. De algún color. Por ahí. Solo el rojo. El verde. O el azul. Me va a limitar ese fondo. Bien. Entonces con esto. Yo ya estoy viendo que. Ponga donde lo ponga. Se va a notar el verde. Acuérdense que todo. Teníamos que aplicarlo después. En escala de grises. Hay un montón de cosas. Pero. Quiero. Enfatizar. En este. En este video. Los recursos. Bien. Habla de estructura. Que vamos a armar. Cuando hacemos un logo. ¿Qué podemos hacer? Bien. Podemos seguir. Dándole un bloque. Vamos a hacerlo hasta acá. Para unificar. Si quisiéramos. En este caso. No es el mejor de los recursos. Pero quiero que vean. Ejemplos. Como. Para seguir. Unificando todo. Ahí tenemos. La de Cartagena. Le da una especie más de contexto. Esto. No quiero. Hablar de diseño. Si no. La idea no es diseñar. En este. En este. En este video. Si no. Que vean. Como puede cambiar. Con recursos. Que. Usemos nosotros. Lógicos. Transmitir. Y que quede bien. Un logo. Lo importante. Lo que transmita. Básicamente. Así que. Bueno. Ahí tenemos el leer. Cartagena. Voy a. Cerrar esto. Voy a dejarlo así. No está bien. No es lindo. Pero voy a dejarlo así. Para. Como ejemplo. Y lo que si vamos a ver. Como un extra. En este video. Que me gusta mucho. Es el tema. De las tarjetas. Temas tarjetas. Si es para un video aparte. Si quieren. Y les gusta. La verdad que. Pienso que. No hay tanta. Interés. Pero bueno. Si les da interés. Déjenme en los comentarios. Led Cartagena. Vamos a ver las tarjetas. Estas tarjetas. Si les gusta. Las hacemos un video postero. Entonces. Que tengo acá. Dos tarjetas. Que me gustan acá. Rápidamente. Formato de tarjeta. Formato de tarjeta. Si no me equivoco. Es el 90 por 50. O 40 más. Es mejor en 50. No recuerdo bien. Falta de práctica chicos. Tenemos frente y dorso. El primero. Obviamente. El primero que vamos a poner. Es el cartagena. Bien. Las tarjetas. Acuérdense. Pueden ser de bordes redondeados. Pueden ser de color. Lo voy a dejar así. Porque no. Como les digo. No vamos a estar hablando de diseño. Sino de buenas prácticas. Tengo el led. Cartagena. Vamos a checar un poquito. Así entran las dos. El frente y el dorso. Vamos a duplicar esto. Bien. Y por qué voy a meterme acá. Vean un poquito. Del cartagena.com ¿Qué está mal acá? No está el logo. No está la imagen. No tengo la imagen. No sé de qué está hablando. Esto puede ser cualquier cosa. Pero algo muy importante. La llamada de acción. Call to action. ¿Qué es eso? Del cartagena.com Y eso es lo que estamos buscando. Cuando tengo la tarjeta. Es quién es. Y a dónde tengo que ir para contactarlos. Rápidamente. Entonces. Algo que es el torno. Voy a borrar todo esto. No es cuestión de ver los mail y nada. Pero. Rápidamente puedo poner. Creo que era. Ledcartagena.com Que lo voy a poner así para. A modo de ejemplo. ¿El cartagena.com? Uy que yo es esto. Vamos a hacerlo así. Y. De este lado. Uy. Les le gusta. Bueno. Perdón chicos. Les. Y vamos a ponerlo. En el cartagena. Arroba gmail.com Un ejemplo tonto. Rápido. Para que vean. Bien. Una buena práctica. Que se usa hoy. Lo voy a hacer acá. Hoy se usa mucho. El recurso del QR. Para no llenar de texto. Les voy a mostrar un ejemplo rápido. Ya que estamos acá. En YouTube. Vamos a ir a. Mi canal. Tu canal. Tu canal. Vamos a copiar el código. Bien. Y vamos a. Ir a nuestro mejor amigo del mundo. Que es Google. Y vamos a poner. QR. Generator. Que es QR. Generador de QR. Básicamente eso. Nos genera un QR. Ahora van a ver. Por qué es tan importante el QR. Bien. Ingresa a tu sitio web. Puedes usar esta página. O la que quieras. Yo uso esta. La más común. Ponen el sitio web. Ponen lo que quieran. Lo que quieran. Y acá les va a generar. Un código QR. ¿Qué hace este código QR? Este código QR. Cuando ustedes lo ven con el celular. En celulares. Ya de media gama. Para ver todo. Que lo tienen. Les va a abrir directamente un enlace. Bien. En este código QR. Puedo poner. Mi tarjeta personal. O sea. Puedo poner en este código. Una Bicard. Ahora vamos a verla. Ya se descargó. Vamos a ver que es la Bicard. La Bicard es esto. Nombre, apellido. Número. Creo que lo están viendo por ahí. Número de teléfono. E-mail. Empresa. Dirección. Ciudad. Estado. Todo eso. Todo esto de acá. Es una tarjeta electrónica. Cuando yo lleno los campos. Me genera lo que ven ahí arriba. Que es el código QR. Cuando el celular lo escaneo. Me agrega el contacto a mi celular. Android, iOS. No importa. Me lo agrega. Entonces. Es un buen recurso. Usar la Bicard. Que es una tarjeta electrónica. Vamos a verlo después. Y si no genera el código QR. Para la página web. O el enlace. Bueno acá lo tengo. Vamos a copiarlo. Y vamos a ir al Corel. Y lo vamos a pegar. Acá tengo el mismo código QR. ¿Qué vamos a hacer con este código QR? Este código QR. Lo vamos a poner en la tarjeta. Así. ¿Qué genera esto? Genera la rotura de patrón. Que les hablamos antes. Yo tengo esto. Y automáticamente quiero saber que hay. Quiero escanear ese código. Les desafío a todos ahora. Vamos a hacer un momento ahí. Que con el teléfono celular. Agarren su celular. Pongan la camarita. Háganlo mientras yo también lo hago. Pongan la cámara. O si tienen una aplicación de escanear código. Lo hagan. A ver si funciona. Van a ver que les sale por arriba. Un enlace. Cuando abren ese enlace. A mi ya me abrió. No sé si lo ven ahí. El canal. Y ya que están acá. Le dan a suscribirse. Que dato eh. Le dan a suscribirse. Me dan una mano. Pero bueno. Vean como funciona. Es súper fácil. Súper sencillo. Este código QR. Es el que tenemos que usar en las tarjetas. Y sí que hay que dejar una parte de contacto. Ese código QR puede ir a una landing page. Puede ser la tarjeta virtual. Que tiene todo nuestro contacto. Mail, teléfono. Absolutamente todo. Nuestra dirección. Nuestro nombre. Y. Como apoyo. Como apoyo. No está mal dejar. Eh. Un mail y una página web. Ok. Así que bueno chicos. Esto fue el video. Creo que me extendí un poquito más. Pero. Más despacio no se podía hacer. Gracias a todos por estar ahí de vuelta. Eh. Los que no están suscritos. Suscríbanse. Por favor. Me dan una mano bárbara. Eso es like. Gracias. En el video anterior. Empecé diciendo que gracias que éramos 700. Hoy estamos en 800 y pico. Eh. Le pegué al micrófono. Ya no sé qué hago. Perdón. Eh. Así que nos vemos en el próximo video. Antes de eso. Eh. Acuérdense en los comentarios. Si necesitan alguna ayuda. Si quieren que genere algún video especial. Porque están trabados en algo. Eh. La demanda la generan ustedes. Así que. Gracias de vuelta. De nuevo. Y me voy a descansar. Que estoy arruinado. Chao chicos.